En la casa de Europa, viven muchos países, unos son de América, otros son de Europa y otros son de Asia Para arreglar amistades y vivir todos alegres, lo he hecho por España y funcionó Ahora son muy felices todos, ahora hay muchos chips, qué mono Tienen amor y aventura juntos, a USA, Rusia, España, Argentina, Chile y México, junto a los demás países Todos son felices juntos, los países, buenas personas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!